La Comunidad de la Ciudad de la Ciudad de Gobierno El Pajaro dejó el cuadrangular por los tres hits, ojalá Dios quiera se tenga muchos juegos así y lo único que quiero es que esta final es que siga ganando. Nada bueno, como ya te dije, tenemos que ganar, pensar en ganar y seguir jugando duro día a día. Como dicen los peloteos aquí, nada va a ser fácil, todos los juegos durante la temporada han sido juegos duros, esta liga está difícil, los equipos están bien acoplados ahora y tienen mucha profundidad y hoy no fue nada que no ha pasado la temporada entera, todos los juegos de nosotros son así sanjeados a la última, esa es la mejor manera de terminar una temporada, estar metido en el pombo y la fe de uno estar en las manos de uno, en estos momentos sí estamos así. En realidad cuando Patterson seleccionó y necesitamos unos abridores, Castillo está abriendo juegos, Moiseb a lo mejor va a abrir juegos, todo el mundo en el bullpen tiene que estar ready, hasta los pitchers abridores cuando hoy es el día de él de tirar un bullpen tiene que estar ready para el juego. No, él va a seguir en la rotación, lo que significa es que aquí todo el mundo tiene que estar ready para ganar juegos, que todos los juegos son importantes.